El sol es mi testigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré más Yo como soy tu novio Pequeño y no hermoso No sé que no te quiera Por su forma de hablar Y después tú no lo amas Porque no da la talla No sabe complacerte Como daría yo Pero tente paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivo Para ir a respetar ¡Arriba, arriba! Descantos Y lo que tú sientes Me llamo dentro Una ilusión Digo Descantos Te hace sentir cosas Así funciona el corazón Hay calor en la ciudad Hay calor en la Bahía, venga nos fuimos de fiesta De noche y de día, música internacional Baila que da alegría, venga que siga la fiesta De noche y de día, hay calor en la ciudad Hay calor en la Bahía, venga nos fuimos de fiesta De noche y de día, música internacional Baila que da alegría, venga que siga la fiesta De noche y de día, oye Dance, 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 baila de noche y de día, nos enamoramos Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame, enamorate, aprisionate Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame, enamorame, aprisionate Tú eres el hombre y tú la mujer, tu cuerpo es uno hasta más no poder Tú quieres de mí, lo que yo quiero de ti, para qué esperas y hasta más Y no tienes que la imaginación, ya sabrás por qué me convicen Acuérdate, todo aquí en el secreto, otro como mamá, son ganas con él Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame, enamorame, aprisionate Enamorame, ay, 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 si no te quisiera como podría cantar Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que espeso con mi, ay, ay, ay Tú eres el que me da mi candela, el que me pone a gozar, el que me prende con las luces cuando yo las tengo apagas Enamorame, ay, 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 ay Si no te quisiera como podría cantar, todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que espeso con mi, ay, 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 ay Yo bebo, yo me pongo bien loco, y el bruján se me sube pa' el coco Yo me pongo eléctrico, manéctrico, embésico, y pa' allá voy Quemando la suela, con un trago si yo me alemuela Oye, no necesito escuela, soy como mi niña, que hasta cara es tuya Pero habrá entrena en la mañana Adiós, adiós Se juntaron nuestras vidas Adiós, adiós La rumbo no me ilustra Enamorame, tú y yo en mi casa, en un lugar Oye, de tanto, cantamos a festa definitivamente Dado a Dios, manse banderas arriba Manse banderas arriba Enseguida vamos con cumbia Pero ahora, así, cantamos así de tanto Banderas arriba Para lo que será hasta el año Everybody das caldo chai Pero no me sufrimos lo mal Everybody das caldo chai Fireworks still rise tonight Everybody das caldo chai And no me sufrimos lo mal Everybody shake that Boa, I said, shake that I'm sexy and I know it When I'm the boss, baby, just a boner And when I'm the bitch, I'm the spirit, oh, so it's on my shit This is how I roll, come on, let it, this is time to go Who is the baby, don't be the next, oh, so not sure, take it, it's time to go You look at the right You look at the right You look at the right Work out You look at the right You look at the right You look at the right Work out when I walk in the spot This is what I see Everybody das caldo chai ¡No te estoy, hijo! ¡Arriba esas más! ¡Arriba esas bandeiras! ¡Arriba esas bandeiras! ¡Soy la hostia! ¡Impresionante! ¡El público salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta y grita! ¡Salta y grita! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Es todo el que empiece la fiesta! ¡One, two! ¡One, two, three, four, five! ¡Arriba esas bandeiras! 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 ¡Arriba! ¡En�도, de eagle! ¡H Ada para las que contin nesse ave us ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Hosp Kesguida! ¡No te estoy aTTt sobre mi ¡Vienes en mí y de ti, tv! ¡Oh sí, quién no beat sino duerme a la TooUN ¡Ay por fin, el duerme a favor! ¡No te va, eres duerme a la fe! ¡No te vas, bueno te va, coronavirus! ¡No te voy a la... 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 ¡⊙ instruction! ¡My friend佛 alerta! ¡No te voy a la... ¡No te voy a la... De danzos, míralo, ¡everybody! Ahí están, pa' que lo bailen. Hay un fan. ¡Arriba! ¡Sí! ¡Panorama! 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 Espera, 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 espera. No toques ahí, hombre, que después todos se acostumbran.